Quiero hablar esta noche acerca de un tema que me apasiona mucho y que es la fe y le he puesto como título a este mensaje una fe que crece cuántos creen que Dios quiere que nuestra fe crezca verdad la Biblia señala que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor y si usted y yo queremos hacer crecer nuestro nivel de fe que tenemos que hacer escuchar más palabras del Señor verdad y esto es súper importante que lo entiendas nunca se va a añadir más fe a tu vida por cuántas horas al día horas eso es tu comunión con el Señor esto es para escuchar la voz del Señor eso es para saber cuál es la voluntad de tu Padre Celestial pero para hacer crecer nuestro nivel de fe la fórmula es solamente Una llenarnos de la palabra del Señor y quiero que me acompañen a Romanos 12 3 y dice así la palabra del Señor digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga un más alto concepto de sí del que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la diga conmigo Una medida de fe que Dios repartió a cada uno nadie en este auditorio ni en la transmisión me puede decir pastores que yo no tengo fe no todos tenemos una medida de fe todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe y por eso quiero hablar hoy día acerca de esto que hay niveles de fe si Dios repartió a cada uno medidas de fe Aunque aunque algunos le guste o a otros si le guste no todos tienen la misma fe y muchas veces nuestras oraciones no son contestadas no porque Dios no nos quiera contestar sino porque no tenemos la medida de fe correcta y necesaria para recibir el milagro que estamos esperando de parte del Señor Cuántos tienen, cuántos tienen, cuántos tienen peticiones en su corazón, cuántos quieren sueños por alcanzar este año, cuántos quieren ver cosas nuevas, cosas inimaginables, cuántos y a todos nos emociona ese tipo de cosas Pero para alcanzar todas estas cosas que necesitamos fe y tenemos que entender y escúcheme bien identificar cuál es mi medida de fe Por eso dice que nadie tenga un más alto concepto de sí del que debe tener todos tenemos que tener un buen concepto de nosotros porque si tenemos un mal concepto de nosotros vamos a tener nuestra identidad por el piso y vamos a tener una falta de identidad Pero cuando tenemos un más alto nivel del que debemos tener nuestro corazón en algún momento se va a llenar de orgullo y podemos decir yo tengo la fe necesaria y por eso cuando creo que tengo la medida de fe necesaria Dejo de orar, dejo de buscar al Señor, dejo de escuchar la palabra del Señor por eso tengo que identificar cuál es mi medida de fe Mateo 13.31 la nueva traducción viviente dice la siguiente es otra ilustración que usó Jesús el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo Es la más pequeña de todas las semillas pero se convierte en la planta más grande del huerto y crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas Marcos 4.30 dice Jesús dijo ¿Cómo puedes describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra Es la más pequeña de todas las semillas pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo sus sombras Y quiero hablar acerca de nuestras medidas de fe basándome en esta palabra cuántos sabemos y hemos escuchado que tenemos que tener una fe como la de un grano de mostaza Yo aquí tengo granos no de mostaza usted sabe que el grano de mostaza casi ni siquiera se puede ver es tan chiquitito entonces si lo traía no usted no iba a ver nada Pero traje granos de café porque si eso tengo de sobra Imagínese que este sea un granito de mostaza es de café pero mostaza La Biblia señala que si tan solo o aunque y aquí esa palabra es importante tuviésemos la fe como un grano de mostaza Cosas poderosas pueden suceder pero creo que hemos entendido mal este concepto porque mi Dios y tu Dios No quiere que mi fe se quede como una semilla sino que quiere que crezca El grano de mostaza o la fe del porte de una semilla es el desde Cuando usted va a comprarse una casa va a comprarse un auto va a comprarse un departamento Siempre hay un precio verdad que dice no sé dos mil tres mil UF es desde Pero cuando uno ya quiere comprar el que quiere le empiezan a agregar y le empiezan a agregar no es cierto Pero el desde en el reino es una semilla diga conmigo número uno fe como semilla Y muchas veces cuando llegamos al evangelio tenemos la fe como una semilla Ahora Dios no menosprecia lo pequeño de la semilla pero él no quiere que te quede simplemente en este nivel Sino que la Biblia dice que esta misma semilla tiene la capacidad de convertirse en una planta Y a la vez esa planta puede convertirse en un árbol Fue el más lindo que encontramos no había mucho presupuesto para la ilustración Pero quiero que podamos ver diga conmigo tres niveles de fe Semilla, planta, árbol ¿En cuál estás? Mire no está mal estar en el nivel de semilla No está mal estar en el nivel de planta Gloria a Dios si estás en ese nivel Pero cuando aprendes a identificar en qué nivel de fe estás No te vas a frustrar cuando no veas resultados ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una fe Ahora la Biblia dice si tan solo tenemos una fe como un grano de mostaza Le diríamos a ese monte échate en el mar y se echaría O sea algo tan pequeño puede Como una semilla le va a hablar a un árbol Es ilógico Pero ¿Cuántos creen que el reino de Dios no se basa en lógica? Si no se basa en la fe Lucas 17.6 dice El Señor respondió si tuvieras fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrías decirle a ese árbol de moras Desarraigate y plántate en el mar Y Él les obedecería Mateo 13.18 Dice Escuchen ahora la explicación de la parábola Acerca del agricultor que salió a sembrar las semillas que cayeron en el camino Representan los que oyen el mensaje del reino Y no lo entiende Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón No está mal tener un nivel de fe de semilla Pero en este nivel usted y yo somos vulnerables En este nivel usted y yo podemos ser volátiles Como tenemos una fe pequeña Y no creemos con todo nuestro corazón En el Señor Puede venir alguien y moverte y desarraigarte de tu fe Por eso cuando estamos en este nivel Es tan importante venir a escuchar la palabra del Señor Es tan importante venir a nutrirnos de la palabra del Señor Porque es aquí en este lugar O viendo la transmisión Como nuestra fe comienza a crecer Y cuantos creen que Dios aunque nos dé una pequeña medida de fe Él la puede hacer crecer Nuestro pastor nos hablaba en la mañana Acerca de que si somos fieles en lo poco Dios nos va a poner sobre mucho Y que si somos fieles en lo ajeno Dios nos dará lo nuestro Y él hacía esta pregunta Y yo comencé a hacerme esta pregunta Y decía ¿Dónde estás? ¿Estás sirviendo en lo ajeno? ¿O estás en lo que te corresponde? Y yo podría entender Que no está mal estar en lo ajeno Pero va a llegar un momento Donde Dios me va a llevar a lo propio A lo nuestro Pero tengo que ser fiel primero Y identificar que estoy en el nivel ¿Sabes lo que tenemos que hacer muchas veces? Identificar y decir Todavía no estoy ahí Pero no significa que no voy a llegar Cuando aprendo a identificar En qué nivel estoy En el reino de Dios En la fe En el trabajo que quiero hacer Mi vida va a ser una vida libre De frustraciones Por eso cuando Dios te conecta Con gente que ya ha recorrido Algo más que tú Y que ha podido construir Y que ha podido consolidar Cosas más que tú No es para que te frustres No es para que envidies Es para que sea una muestra de fe Y pueda ser una muestra de inspiración Y decir reconozco que no estoy ahí Pero ya voy a llegar Siempre le digo lo mismo a los jóvenes El otro día hablaba con unos amigos De otra congregación Y me estaban hablando De algunas de sus frustraciones Y yo les decía Mira Porque este matrimonio Tiene 10 años menos que nosotros Y yo les decía Mira Yo hace 10 años atrás No tenía ni la mitad Ni había alcanzado la mitad De lo que ustedes habían Lo que ustedes han alcanzado hoy día No te apures No te salten los procesos Muchas veces decimos Señor ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no alcanzo esto? Pero tengo que aprender a identificar En qué nivel estoy Y lo lindo del reino Que aunque seamos Una pequeña semilla Podemos alcanzar a ser El árbol más grande De todo el bosque Lo poco en las manos del Señor Se multiplica ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor Pero aquí hay algo Interesante Dice Las semillas que cayeron En el camino Representan Los que oyen El mensaje del reino Pero no lo entienden Pero para Activar la fe En el corazón No tengo que entender La palabra Tengo que creer Por eso es gente Que escucha la palabra Pero no pone por obra La palabra Diga conmigo Yo soy un oidor Pero también soy un hacedor De la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Mateo 17 20 Dice Ustedes no tienen la fe Suficiente Les dijo Jesús Les digo la verdad Si tuvieran la fe Aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrían decirle a esta montaña Muévete De aquí hasta allá Y la montaña Se movería Nada Sería Imposible Hasta lo cantamos Esa montaña Se moverá Hasta la bailamos Pero no es tan fácil Ponerla por obra En el nivel de Semilla Es donde aprendo Pero que me va a hacer Pasar Escúcheme bien De ser una semilla Y pasar a ser Una planta No es cuánta palabra Escucho Sino que cuánto Estoy obedeciendo A esa palabra Mucha El otro día Alguien me decía Pastor Ayúdame A cómo leer la Biblia Y yo le dije esto Mire No importa cuántos Versos Te sepas Lo importante Es cuántos Versos Estás Obedeciendo No importa Cuánta Biblia Sepamos Si no somos Capaz de obedecer A un versículo De nada sirve Leer toda la Biblia Pero que es lo que Me hace pasar De un nivel De semilla A transformarme En una planta Es esa Acción Es poner Por obra La palabra Levanta tu mano Al cielo conmigo Y digo yo voy a poner Por obra La palabra Este año ¿Cuánto dice amén? Número uno Nivel de semillas Diga conmigo Número dos Una planta ¿A cuánto Le gustan las plantas? ¿Cuántos Tienen plantas En su casa? ¿A cuánto Se le ha marchitado Una planta? Ojo Aunque se te Marchitan las plantas No significa No significa Que no nos gusten Las plantas ¿Sí o no? A cualquiera Se le puede Marchitar una planta Pero yo he visto No soy experto Pero aunque Usted aparentemente Vea que está Marchita Cuando le pone Agua ¿Qué pasa? Florece Diga conmigo 2022 Voy a florecer Dígalo fuerte 2022 Voy a florecer Cada área De mi vida Va a florecer Y va a dar fruto En el nombre De Jesús Mire lo que dice Marcos 11 12 Voy a dejar La planta aquí Perdón aquí Los de allá Marcos 11 12 Dice A la mañana Siguiente Cuando salían De Betania Jesús Tuvo hambre Mire Si Jesús Tuvo hambre ¿Cuánto Más nosotros Podemos tener Hambre? ¿Sí? Así que Tenga paz Vio que A cierta distancia Había una higuera Imagínense Que esta sea Una higuera Había una higuera Frondosa Así que se acercó Para ver si Encontraba higos Pero sólo tenía Hojas Porque aún No había comenzado La temporada De los higos Entonces Jesús Le dijo al árbol Que nadie jamás Vuelva a comer De tu fruto Y los discípulos Lo oyeron Escúcheme Jesús Maldice una planta Y nunca más Esa planta Volvió Volvió A tener frutos Otra historia No es la misma Higuera Pero muy parecida Lucas 13 6 Dice Luego Jesús Les contó La siguiente historia Un hombre Plantó Una higuera En su jardín Y regresó Varias veces Para ver si había Dado algún fruto Pero siempre Pero siempre Quedaba decepcionado Finalmente Le dijo al jardinero Llevo tres años Esperando Y no ha producido Ni un solo higo Córtala Sólo ocupa Espacio En mi jardín Y el jardinero Respondió Señor Dale otra Oportunidad Déjala un año Más Y le daré Un cuidado Especial Y mucho Fertilizante Una historia Vemos a Jesús Maldiciendo Una higuera En otra historia Él es el jardinero En esta historia Es una parábola Está parafraseando Una historia Y en otra historia En vez de cortarla Le dice Dale Otra oportunidad Dos higueras Dos plantas Dice Una era frondosa Pero cuando se acercó No había fruto La otra No era frondosa Pero tampoco tenía fruto Yo no sé cuántos años No llevaba dando fruto La otra planta Pero esta planta Llevaba tres años Sin dar fruto Yo no sé usted Pero creo que Es un tiempo suficiente Para cortarla ¿Sí o no? Y el dueño Tenía razón ¿Saben qué? Córtala Porque está ocupando Espacio simplemente En mi jardín Pero Jesús le dice ¿Sabes qué? Démosle Otra oportunidad Vamos a aplicarle Un fertilizante La vamos a cuidar Y si no da fruto A lo que quieras Yo creo que Si estaban En el mismo jardín La higuera de acá Habría visto eso Y habría dicho ¿Qué pasó aquí? No es justo ¿Cuál fue la diferencia? Tuve craneándome Dos semanas Pidiéndole al Señor Que me diera una respuesta Porque a una la maldijo Y a otra le dio Una oportunidad Y pude ver No sé si estoy En lo correcto Pero pude ver algo A la que cortó Era frondosa Aparentaba algo Que no era Esta de acá Tampoco daba fruto Pero tampoco Andaba aparentando Algo Que no era ¿Cuál es la enseñanza? En temporada Que no demos frutos No aparentes Ser algo Que no eres Porque cuando somos Vulnerables Delante del Señor El corazón de Dios Siempre será Darnos una Nueva Oportunidad Pero hay gente Que le pregunta ¿Cómo está? ¿Bien? Bien 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 Pura Frondoso Lo miras Y lo ves En redes sociales Uy Pura Frondoso Pura hoja Y digo Wow Gloria a Dios Te está yendo bien Pero cuando uno Se acerca a ver Son pura hoja De nada te sirve Tener hojas Si no das fruto Y sé que le estoy Hablando A alguien Por el Espíritu En esta noche Le estás pidiendo Al Señor Otra oportunidad Y Dios está diciendo Te voy a dar Otra oportunidad Te voy a dar Un cuidado especial Te voy a poner Un fertilizante especial No te voy a cortar Y te voy a dar Otra oportunidad Escúcheme bien Siempre que Dios Da nuevas oportunidades Siempre es una Nueva oportunidad Para dar fruto Hay algo interesante Lea viene Con atención El primer verso La mañana siguiente Cuando salía de Betaña Jesús tuvo hambre Vio que cierta distancia Había una higuera Frondosa Así que se acercó Para ver si encontraba Higos Pero solo tenía Hojas Porque aún No había comenzado La temporada De dar Higos ¿Por qué La cortó Si no era temporada? Usted sabe Que tenemos aquí Una ¿Qué es Agustín? Es una higuera ¿No es cierto? Está en la temporada Que da frutos ¿No es cierto? Y yo veo Muchos de ustedes Sacando higos Gloria a Dios Los que lo pueden sacar Pero hay muchos De esos frutos Si usted ve Que están en el piso Porque se caen solos ¿Por qué? Porque es la temporada Que está dando higos Pero si usted va a tratar De sacar En invierno No va a encontrar nada ¿Por qué? Porque no es la temporada ¿Por qué Jesús Maldijo Liguera Si no era la temporada De dar frutos ¿Sabe por qué? Porque Jesús Se enojó Con Liguera Y dijo ¿Para qué me muestras Una imagen Frondosa Si aún no es la temporada De dar frutos Cuando yo entiendo Escúcheme bien En qué temporada Estoy de mi vida Voy a dar el fruto Correcto En la temporada Correcta Y sé que Hay muchos De los que estamos Aquí Que quizás No estás Dando el fruto Que habías pensado Como dije Hace algunas semanas Ni siquiera hemos visto La I De inimaginable Pero Dios te dice Esta noche Te voy a dar Una nueva oportunidad Dios es un Dios De nuevas oportunidades En el nivel De fe De semilla Somos vulnerables Pero en el nivel De planta Necesitamos Un cuidado Especial Por eso No tengas miedo De pedir De pedir un consejo No tengas miedo De contar Quizás Una tentación Que no puedes Resolver No tengas miedo De acercarte A alguien De confiar En alguien Porque hay temporadas Que vamos a hacer semillas Hay temporadas En las que vamos a hacer Plantas Pero escúcheme bien En cada temporada Dios está con nosotros En cada temporada Estamos creciendo En el Señor No importa Si eres semilla No importa Si eres planta No importa Si eres un árbol Aprende a identificar Tu temporada ¿Cuántos dicen Amén a eso? Diga conmigo Número uno Semilla Número dos Planta Número tres Árbol ¿Cuántos tienen Árboles en su casa? Yo me acuerdo En una temporada Bueno No sé si usted sabe Pero nosotros Nuestra familia Somos un poquito Nómades Somos un poquito Gitano No sé cuántas veces Nos hemos cambiado De casa Pero la casa Que más Tiempo Estuvimos Fue una casa Que teníamos En Maipú Que fue nuestra Adolescencia Y esa casa Era una casa Grande Que tenía Árboles frutales Y nosotros Veíamos Y nosotros Siempre estábamos Encargados ¿No es cierto? De poder regar Los árboles De poder darle La buena Alimentación A los árboles Uno entiende No entiendo mucho Pero uno entiende Que para que un árbol Crezca No solamente Necesita ser regado Sino que el sol También le tiene Que pegar ¿No es cierto? Y en ese momento Comienzan a Los árboles A crecer Y en ese lugar Me acuerdo que había Un árbol de guindas Nunca dio guinda Todos los años Decía bueno Este año Lo vamos a cuidar bien Y este año Va a dar guinda El árbol Nunca daba guinda Y había unos árboles De naranjo Otros de manzana Pero nosotros Queríamos comer guinda Y me acuerdo Que tratábamos De Alguien que nos ayudaba En el jardín Trataba de ser No, pero No hubo No hubo caso Hasta que alguien Nos dijo El problema No es el árbol El problema Es la tierra Esta tierra Donde está Lo naranjo Donde están Estas demás cosas ¿Verdad? Siempre Van a crecer más Y como Les vuelvo a decir No soy experto En el tema Pero hay muchas veces Donde Plantan árboles Al lado de otro árbol Para que ese árbol Le ayude A crecer ¿Sí o no? Y creo que Dios siempre nos Compara con árboles En la Biblia Y siempre Dios Te va a plantar Al lado De otro árbol No para que veas Que fruto Está dando ese árbol Sino para que te ayude A A crecer Y me acuerdo Que plantamos Otro árbol Al lado de ese guindo Y ese otro árbol Le ayudó Alguien ¿Cómo se llama El árbol de guindo? ¿Ah? ¿Guindo? Bueno Si alguien Sabe mejor Pero era Un árbol de guinda Se debe llamar guindo ¿No es cierto? Bueno Y me acuerdo Que un verano Con este tratamiento Que hicimos Sacó una guinda Usted sabe Que hay guinda Bien oscura Pero hay otra Pero hay otra Que son media Blanquilla Que a mí Personalmente Son las que más me gustan Era de este árbol Oiga Los pobres guindos No duraron nada Así en una mañana Nos comimos Todos los guindos ¿Pero qué quiero Decir con esto? Pastor ¿Qué me quieres decir Con esto? Tranquilo Ya voy a llegar A un punto No es Muchas veces No es el problema Del árbol Es el problema De donde estás Plantando Ese árbol Ya sea En el Nivel de semilla En el nivel de planta O en el nivel de árbol En cualquier nivel Para crecer Te tienes que plantar ¿Por qué no crecemos? Porque no nos queremos plantar Porque no nos queremos comprometer Mateo 12.33 Dice A un árbol Se le identifica Por su Fruto Si el árbol Es bueno Su fruto será bueno Si el árbol Es malo Su fruto será Malo Por eso la Biblia dice Por sus frutos Los conoceréis Otra historia Más reciente Nosotros en pandemia Nos cambiamos de casa Y la casa Que teníamos Tenía un patio Mucho más grande Entonces yo Un amigo Me ayudó a hacer Una Una Línea de arbustos ¿No es cierto? Y este amigo Me regaló Un pino golden Así Lindo Frondoso Pero era chiquitito Y lo plantamos En ese lugar Y el famoso pino Nunca crecía Era bonito Pero no crecía Entonces cuando nos Cambiamos de casa Que teníamos un patio Mucho más chiquitito Yo dije Vamos a darle Una oportunidad Al pino Sacamos el pino Lo llevamos En un Macetero Y plantamos El pino En esta Nueva casa Y sabe que El pino creció Tres veces más En un año De lo que En dos años No había crecido En otro lugar Y ahí entendí La importancia Cuando Dios Dice Que tenemos Que plantarnos En una buena Tierra No es solamente Plantarse Tenemos que saber Donde me estoy Plantando Tenemos que Identificar Donde estás Plantando Tu árbol Porque cada vez Que somos plantados En la casa Del Señor Vamos a florecer Como las palmeras Diga conmigo Me voy a plantar En una buena Tierra ¿Cuántos dicen Amén? Ezequiel 17 24 Dice Todos los árboles Sabrán Que soy yo El Señor Quien tala El árbol Alto Y hace crecer El árbol Pequeño Soy yo Quien hace secar El árbol Verde Y le da vida Al árbol Seco Yo el Señor He hablado Y cumpliré Lo que He Dicho Diga conmigo El crecimiento Es de Dios Él si quiere Darle crecimiento Un árbol Pequeño Se lo va a dar Él si quiere Darle crecimiento Un árbol Que está seco Se lo va A dar Solo Encárgate De estar Bien plantado Diga conmigo 2022 Me voy a plantar Dígalo fuerte 2022 Me voy a plantar En la casa Del Señor Miren lo que dice Job 14 7 Hasta un árbol Tiene más esperanza Si lo cortan Volverá a brotar Y le saldrán Y le saldrán Nuevas Ramas Aunque sus raíces Hayan envejecido En la tierra Y su tocón Este podrido Al sentir El agua Renacerá Y echará Nuevos brotes Como un árbol Recién Plantado Por eso Dios nos compara Con árboles Porque nuestra Naturaleza Es crecer No sé dónde Quisieron darte El corte Pero la Biblia Dice Si el árbol Fuere cortado Al percibir El agua Florecerá Si el árbol Fuere cortado Al percibir El agua Va a dar Nuevos brotes Va a sacar Nuevas ramas Y quizás 2021 El diablo Quiso cortarte El diablo Quiso desarraigarte Vino quizás Una traición Y quisieron Cortarte Pero la palabra Del Señor Nos compara A árboles Y está diciendo Esta noche Aunque te cortaron Al percibir El agua Vas a renacer Vas a florecer Y vas a dar Un árbol Nuevo Sabe lo hermoso Del Señor Y sabe lo hermoso De la restauración Que cuando Dios Quiere restaurar algo Él no hace algo igual Él hace algo mejor Cuando Dios Quiere restaurar Tu vida Él no Va a empezar Desde donde te dejó Siempre Siempre Habrá Avance En el reino De Dios Por eso La Biblia Señala Que somos Como la luz De la aurora Que va En aumento Hasta que el día Es perfecto Diga conmigo Mi vida Irá en aumento Mi casa Irá en aumento Mi familia Irá en aumento En el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen Amén? Un aplauso fuerte A Cristo Gloria a Dios Isaías 61 Y con esto Voy a ir Terminando Estamos en el nivel De árbol Isaías 61 1 Dice El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Por cuanto Me ungió Jehová Para enviar A predicar Las buenas Nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la carne A proclamar El año De la buena Voluntad De Jehová Y el día De venganza Del Dios Nuestro A consolar A todos Los enlutados A ordenar Que a los afligidos De Sion Se le dé Gloria En lugar De ceniza Olio De gozo En lugar De luto Manto De alegría En lugar De espíritu Angustiado Y serán Llamados Como Árboles De justicia Plantío De Jehová Para gloria Suya Diga conmigo Yo soy Un árbol De Dios Tengo que entender Esto Que mi vida Y tu vida No solamente Tiene que dar fruto Sino que tu vida Y mi vida Está creada Para darle Gloria Al Señor Somos Árboles De justicia Para manifestar El reino De Dios Aquí En la tierra Cómo se va A manifestar El reino A través De los hijos De ese reino Cómo Dios Va a tocar A tus vecinos A través De tu vida Tenemos que entender Que Dios No solamente Quiere hacer Algo Por nosotros Dios Quiere hacer Algo A través De nosotros Y este año Es un año Para dejar Simplemente De venir A ser un Espectador En la iglesia Y plantarte En la casa Del Señor Y vas a Comenzar A darle Gloria A Dios En tu trabajo En tu casa En tu familia Vas a comenzar A activarte En el reino De Dios Mi hermano Dios ha sido Tan bueno Con nosotros Dios ha sido Tan fiel Con nosotros Y siempre Él nos compara Como árboles Necesitamos entender Que hay un nivel Donde soy semilla Claro que si Soy pequeño Pero en el Caminar con Dios Cuando comienzo A escuchar La palabra Y a poner Por obra La palabra Comienzo a ser Una Planta Pero la Biblia Dice Que cuando es Un árbol Que es el más Grande de todo El bosque Dice que sirve Para darle Sombra A los demás Sirve para que Los pájaros Pongan su nido Ahí en ese lugar Hemos tenido Temporadas Que somos semillas Que tenemos Que plantarnos Que tenemos Que morir Si esta semilla Si este grano No cae a la tierra Y muere No puede dar fruto Dice la Biblia Pero cuando usted Y yo aprendemos A morir Y decir Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mi Es en ese momento Cuando empiezo A obedecer la palabra Comienzo a ser Una planta Que comienza a ser Regada Que comienza a ser Plantada Que comienza a dar Fruto Pero cuando llego A este nivel Este nivel de fe Es para darle Sombra A alguien más Este nivel de fe Es para bendecir A alguien más Este nivel de fe Es para bendecir A tu casa Bendecir a tu familia Bendecir a tu empresa Para manifestar El reino De Dios Por eso quise leer Isaías 61 Que pase el equipo Por favor El Espíritu El Espíritu El Espíritu del Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para hacer algo Mire no es tan discusión Que el Espíritu Santo Está sobre nosotros El Espíritu Santo Está sobre ti El Espíritu Santo Está sobre mí Lo que tengo que hacer Es identificar Que es lo que El Espíritu Santo Me está diciendo Que yo haga Para bendecir a alguien De eso se trata El reino de Dios Eres una semilla Sigue perseverando Eres una semilla Sigue llenándote De la palabra de Dios No está mal Estar en una semilla Si tienes la fe Como una semilla De mostaza Podrás hablarle A una montaña Y esa montaña Tendrá que moverse Dios hace cosas grandes Con cosas pequeñas Si estás en una temporada De planta Es una temporada De plantarse Es una temporada De cuidar Es una temporada De hacer surcos Es una temporada De trabajar En nuestro carácter Para llegar En un momento A ser un árbol No solamente Un árbol frondoso Sino que un árbol Para dar fruto El propósito De un árbol Es saciar El paladar De alguien más Los árboles De manzana No comen manzana El árbol de manzana Está diseñado Para que usted vaya Saque esa manzana Y la pueda disfrutar Cuando entiendo Que el fruto Que voy a comenzar A dar No es para saciarme A mí Si no es para saciar A alguien más Es en ese momento Donde Dios dice Estás listo Para dar mucho fruto Por eso Jesús dijo Yo soy la vid Y vosotros Y vosotros Son los pámpanos Y el que permanece En mí Dará Mucho fruto Estoy creyendo Con todo mi corazón Que este año 2022 Será un año El año Donde más Frutos Vamos a dar En cada área De tu vida Es el año Donde más frutos Vas a dar Pero mire Cómo está la economía Mire cómo Mire cómo Está la benzina Será el año Donde más frutos Vas a dar Cada vez Que vienen tiempos Así Para la iglesia Son tiempos De oportunidad Muchas veces Hemos sido semillas Muchas veces Hemos sido plantas Y quizás Vamos a llegar A ser un árbol Pero identificar En qué temporada De tu vida Estás En qué nivel De tu vida Estás Te va a hacer Vivir una vida Sin frustraciones Sin estrés Te va a hacer Vivir Cuando estás En esta temporada Va a haber Muchas veces Que vas a Tener que decir No puedo hacer eso Todavía Pero ya lo voy A poder hacer Diga conmigo Hay tiempo Para todo Y escúcheme Todo Dios Lo hace Hermoso En su tiempo Ayer me tocó Ir a casar A la hija De unos hermanos De la iglesia Que llevan Muchos años Con nosotros Que tenía Tiene seis hijos No tenía Tele ese hombre Seis hijos Y no me acordaba Que tenía Tantos hijos Y me dice Sabes pastor Lo lindo Que tengo A todos Mis hijos Profesionales A la que Casé Es Kinesióloga Tengo dos Ingenieros Tengo un PDI Tengo una Nutricionista Y Dios Ha sido Bueno Con nosotros Y pude Ver En ellos Como Dios Los ha bendecido Y como han ido Creciendo Pero como han ido Viviendo Y han aprendido A vivir Cada etapa De sus vidas Hay muchas veces Que nuestras oraciones No están en la temporada Correcta Y no es que Dios No te lo quiera dar Es que si te lo da Quizás Nos vamos a desbordar Dios nunca nos dará Nada De lo cual no podamos Administrar Pero creo Con todo mi corazón No importa En qué temporada De tu vida estés Si te plantas Este año Vas a dar fruto No un fruto Darás Mucho Fruto Y la fe Viene por el Oír De hecho Vas a salir de aquí Con más fe De la que entraste Cada vez Que te llenas De palabra Esa palabra Comienza a germinar En tu corazón Y el Espíritu Santo Viene a rociar Con la lluvia De su espíritu Y esa combinación Se llama Reino De Dios Y cuando nos pongamos De pie Quiero que Te puedas poner De pie Lleno de fe Lleno de gozo Lleno de esperanza Y saber En qué temporada De tu vida Estás Dios no quiere Que vivamos Una vida De frustración Pónganse de pie Dios quiere Que vivamos Una vida Llena de expectativa Llena de gozo Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Y yo quiero invitarte Ahí donde estás Levanta tus manos Al cielo Y dejemos Que la lluvia De su presencia Venga a rociar Estas semillas Venga a rociar Estas plantas Venga a rociar Estos árboles Y podamos Recibir Un trato especial Hoy día Y vengo a declarar Esta palabra Sobre la vida De alguien Hoy día Dios te está diciendo Te voy a dar Otra oportunidad Para que comiences A dar Fruto En el nombre De Cristo Jesús Señor yo bendigo A tu iglesia Esta noche Y yo reprendo Toda estelidad En el nombre De Jesús Todo lo que no Te dejaba dar Fruto Toda comparación Toda envidia Toda frustración Se rompe Ahora En el nombre De Jesús Toda cadena Se rompe Todo yugo Se pudre Señor yo declaro La libertad Gloriosa De los hijos De Dios Señor Señor y te pido Que la lluvia De tu espíritu Venga a rociar Cada corazón Venga a rociar Cada corazón Eres tú Señor El que pone Nosotros Eres tú El que da El crecimiento Aunque seamos Pequeños Como el grano De mostaza Si creemos Grandes cosas Tú harás Independientemente En qué nivel De fe Estemos Yo te pido Señor Que ellos puedan Dar fruto Fruto en abundancia Fruto A no parar En el nombre De Cristo Jesús Ya basta De estar Caminando En el mismo Lugar Vas a avanzar En el nombre De Jesús Y Dios Te dice Esta noche Te voy a dar Una nueva Oportunidad Te voy a dar Un cuidado Especial Te voy a poner Fertilizante Voy a comenzar A podar Las cosas Que tengo Que podar Voy a comenzar A quitar Las cosas Que no te dejaban Crecer Que no te dejaban Avanzar Y mucho Fruto Viene En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Una nueva Oportunidad Una nueva Oportunidad Cuando Dios Restaura algo Él hace algo Nuevo Él hace algo Mejor Y quizá Mucho de lo nuevo Inimaginable Que Dios va a hacer En tu vida Es tu restauración Vas a comenzar A dar fruto Vas a comenzar A dar fruto En tu familia Con tus hijos Con tus hijas En tu trabajo Con tus compañeros De trabajo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Yo declaro La vida De Dios Yo declaro La vida Que trae Señor Fruto Yo declaro La vida Nosotros No podemos Hacer Nada Por ello Pero tú Si lo puedes Hacer Y yo declaro Señor Mucho fruto Sobre cada uno De mis hermanos Fruto En los matrimonios Frutos En la salud Frutos En los trabajos Frutos En los emprendimientos En el nombre Poderoso De Jesús No solamente Darás hojas Darás fruto Y fruto En abundancia No solamente Será Un buen deseo No solamente Será Algo Un buen Proyecto Los proyectos Se concretan Las cosas Se concretan En el nombre De Jesús Creemos en un Dios De resultado Creemos en un Dios Que nos hace avanzar Y no retroceder Dios te trajo aquí No para volver atrás Sino para avanzar En el nombre En el nombre poderoso En el nombre poderoso En el nombre de Jesús Declaramos Señor Fruto 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 viene Fruto del Espíritu Santo Oh Los frutos del Espíritu Gozo Paz En el nombre del Espíritu En el nombre del Espíritu